¡Saúl Canelo! Para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos Ya que como sabemos Esta pelea no será transmitida en algunos países Va por televisión de paga Y así que si tú te quieres enterar De cómo, cuándo y por dónde ver esta pelea Gratis y totalmente en vivo Quédense hasta el final de este video Y bueno amigos, vaya combate Tendremos este sábado 8 de mayo Cuando se enfrente Saúl El Canelo Álvarez En contra de Bill John Saunders Por el título de la categoría Super mediano de las MB, AMB Y OMB Así es amigos, como ya se los mencioné Se viene la pelea estelar de esta noche Y por un lado tenemos a Saúl El Canelo Alba Y por un lado amigos, tenemos al jalisciense Saúl El Canelo Álvarez El Canelo ha dejado claro Que busca convertirse en el campeón indiscutible De las 168 libras Y es que amigos, ya tiene los títulos De la AMB y también los de la CMB Amigos, la última pelea Que tuvo Saúl El Canelo Álvarez Fue hace unos cuantos meses, en febrero En esa ocasión amigos Se enfrentó a Yildirim Así es amigos, y es que para el cuarto round La esquina de Avni Yildirim Anunció que el turco No saldría para el cuarto round Y en esa ocasión amigos Saúl El Canelo Álvarez Ganaría fácilmente Y también ganaría los cinturones Y ahora frente a Saunders Buscará hacer lo mismo Por otra parte amigos Tenemos a Joe Saunders El británico No pelea desde el mes de diciembre de 2020 En el cual derrotó a su compatriota Martin Murray Y ahora amigos Nos espera una gran pelea Y bueno amigos Dicho todo esto La pelea entre Saúl El Canelo Álvarez Y entre Joe Saunders Podrá seguirla a través de la señal en vivo de En México Se verá totalmente gratis y en vivo Por los canales de Azteca 7 Y también por el canal 5 También puede seguirla por la página O la aplicación de Azteca Deportes Ahí la estarán pasando gratis Y totalmente en vivo Mientras que en Estados Unidos amigos Va por pago por evento Va por la señal de Dasan TV Y si no cuentan con ninguno de estos canales No se preocupen Pueden buscarla a través de la señal en vivo De YouTube o de Facebook O como ya se los mencioné En la página o en la aplicación De Azteca Deportes Cracks Hemos llegado al final de este video Si te ha gustado no olvides pegar tu buen like Y comentar aquí abajo en la caja De los comentarios si te funcionó Y nos vemos para un próximo video